Ya estamos aquí, me está escuchando Dante Teitut, que es el director comercial de Credifiel. No sé si me escuchas bien, Dante. Perfectamente, Miguel. Muy buenas tardes. Muy bien, pues primero gracias por esta entrevista que nos das. Y fíjate que me llamó la atención esta entrevista porque es solo una opción para obtener en estos momentos de dificultad económica préstamo. Platícame un poquito quiénes son ustedes, qué hacen. Bueno, te platico un poco. Somos una institución 100% mexicana. Tenemos más de 14 años en el mercado y nos dedicamos a dar crédito, créditos personales, a personas que elaboran en el sector público, ¿sí? Hablando de gobiernos, hablando de decentes, profesores, y también nos enfocamos en el Ipsa, darle crédito a todas las personas mayores de edad, así como a los activos del Instituto Mexicano. ¿Desde cuánto, qué montos son estos préstamos que dan en Credifiel? Mira, son préstamos que van desde los 2 mil pesos en algunos casos hasta los 300 mil pesos. ¿Qué evalúan para otorgar este tipo de créditos? Evaluamos la capacidad de crédito. Obviamente lo que queremos es dejarles liquidez a la gente, no ser como algunas otras instituciones en donde toman el 50 o 60% de su líquido para hacerle frente a cuestiones financieras. Nosotros no, nosotros cuidamos mucho ese tema y damos solamente lo que el cliente obviamente necesite, pero que también nos pueda pagar sin ningún tema de que se nos pueda causar algún problema económico a ellos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en Credifiel haciendo este tipo? Yo leí 14 años o ya van para 15? 14 años, ya vamos para 15 años en el mercado. Muy bien. ¿En dónde están sus oficinas? ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse con usted? Mira, nosotros estamos en toda la República, tenemos una sucursal, tenemos más de 80 sucursales a nivel nacional, principalmente, pues obvio estamos en todas las capitales de los estados y en algunos otros puntos de estados que tengan importancia, pero básicamente estamos en todos lados de la República, así como obviamente tenemos un centro de atención directa, donde le atendemos a la gente para cualquier duda, cualquier información y cualquier trámite que quiera realizar. ¿Es en este momento lo ideal pedir un préstamo? Dante, ¿cuál es tu recomendación? ¿En qué casos tú le dirías a la gente si pidan un préstamo y en qué casos no? Mira, yo creo que es bien importante ahorita el tema que tocas, pues obviamente que nos tenemos que sumar como empresa, ¿no?, este, socialmente responsable a esta contingencia. ¿Qué falta el día de hoy? Obviamente que nuestros clientes, pues obviamente normalmente tienen una actividad secundaria que puede ser alguna, este, mi pyme, ¿no?, un micro negocio como papelería, este, tienda de abarrotes, etc. Y con el tema de la contingencia, pues tienden a cerrar creando, pues ahí, una cadena de valor en donde dejamos sin trabajo a los empleados, dejamos también a los proveedores con un tema de no comprarles, entonces se hace ahí una cadena, ¿no? Creo que es bien importante el día de hoy sumarnos a ello con un préstamo y patear, pues obviamente para adelante los, los, los dineros, ¿no? O sea, tener ahorita la liquidez, tener ahorita para poder sustentar este tipo de negocios y nuestros consumos personales, ¿no?, a través de que estamos en casa y pues obviamente con ello, pues nos da un, un respiro a futuro, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está, viste, me supongo que, y es obvio que sí, la noticia de los aguinaldos que el gobierno está quitando a, a, a varias personas esta prestación, ¿tú crees que esto pueda aumentar los, las solicitudes de crédito en Credit Fiel y en otros? Sí, 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 este, obviamente va a aumentar esto porque al momento de, de reactivarse el mercado económicamente, pues obviamente, pues se va a necesitar liquidez para echar a andar todo esto, aunado a que si en diciembre, noviembre, que es cuando se recibe alguna parte del guinaldo, pues en dos partes, ¿no?, este, no tienen ese presupuesto para hacerle frente a varias cosas, pues solamente se, se incrementa esto, ¿no?, se incrementa el tema de los préstamos, obviamente, como, como te dije desde el inicio, pues como, este, empresa socialmente responsable, pues tenemos que adecuarnos al, al mercado y a las necesidades que tenga cada persona, ¿no?, y, y no hacer mal uso de esto. Claro, es, es un momento difícil, ¿sabes que yo quisiera ver la proyección hacia adelante? ¿Cómo esperan este año desde el tema financiero, los préstamos, con todo el tema de la pandemia? Esto podría, supongo, aumentar para ustedes, pero las tasas de interés, ¿cómo las ves, se van a mover? ¿Cuáles son, como tu diagnóstico, análisis de los escenarios de hoy y los posteriores a la crisis? Mira, pues, obviamente, con, en, en esta etapa, pues, la pandemia, pues, este, tiende a, a bajar, ¿no?, porque el tema de, pues, es, estar en calle, ir a visitar alguna sucursal, tanto bancaria, como de nuestro segmento, pues, suena, es complicado. Pero ya reactivándose esto, sí se piensa incrementar, obviamente, que las tasas, tenemos que ser bien conscientes de que va a haber una situación económica muy fuerte, donde, si no, tienen que tener a la baja un poco, pero sí, este, no, no tener que suban en el último, yo estoy en los últimos cinco meses del año, que es cuando se prevé cinco o seis meses que se reactive esto, ¿no? Pero sí, no, no, no veo ahí un incremento de tasas para nada, por un tema de, obviamente, de estar en conjunto con el gobierno de la república, ¿no?, para estar a la par de lo que ellos están previendo, y no incrementarlas. Ok, entonces ves estabilidad en esa parte. Ahora, ¿por qué ir a Credifiel y no ir a otra sucursal, no ir a otra empresa? ¿Qué ofrecen ustedes, a diferencia de otros? Además de que está puro. La diferencia de otros, pues, solamente, mira, ahorita estamos creando herramientas y adecuándonos haciendo un programa donde solicitas ahora un crédito de ciertas características para que puedas pagar, no inmediatamente, sino algunas quincenas o meses después, ¿no? Eso también te va a dar un respiro para que en estos momentos no te aplicas de pagar inmediatamente. Otro de los beneficios que nosotros brindamos es que no checamos buro de crédito. Eso, pues, obviamente, te da mayor cantidad y mayor segmento para poder atacar en el sector donde la gente está desbancarizada. Normalmente el banco no te atiende por alguna deuda que hayas contraído, que hayas quedado mal en el pasado. Y nosotros, pues, somos una opción muy viable para ello, ¿no? Para aquellos que tienen problemas en buro de crédito en estos momentos. Muy bien. Oye, para ir un poquito terminando en la parte final de esta entrevista, ¿cuáles son sus expectativas, sus cifras, que tienen para finales de 2020? En términos de créditos, préstamos, montos. En términos de préstamos, nuestras cifras en el segmento, ya no lo hablamos ni siquiera como empresa, es estar en un 80 o 90% del presupuesto. Obviamente va a haber la baja porque nos afecta todo este tema de estos dos o tres meses, ¿no? Esperamos remontar los últimos cinco o seis meses. Obviamente, previendo que también tenemos que sumarnos a la contingencia y adecuarnos a las tasas, como mencionabas, y a los plazos, en donde, pues, obviamente no es lo mismo nosotros como empresa, pero vamos a tratar de apoyar más a la población, ¿no? Aunque nosotros no tengamos de la misma manera el presupuesto que teníamos asignado en el inicio de año, ¿no? Muy bien, perfecto. Hoy se me viene la pregunta de nuevos productos para gente que no está en el gobierno, pero no han analizado esta opción al público en general. Sí, claro. Pues, obviamente, al terminar esto, pues, muchos micronegocios, pues, van a quedar a la deriva, ¿no? Y, básicamente, este tipo de negocios, como tú sabes, pues, generan el 72% de empleo a nivel nacional y el 50% del producto interno bruto. Es bien preocupante. Entonces, tenemos, ahorita estamos echando a andar varios productos que van generados a esto, al igual que estamos creando ahorita productos incluso enfocados al tema de salud, ¿no? El tema de salud para nuestros clientes que ya tenemos, igual para los que puedan contratar nuevamente. O sea, para estos productos, es vinculados al tema directo del coronavirus. ¿Alguien que haya caído en la enfermedad que quiera pedir un préstamo? Sí, claro. Y también para el tema de los micronegocios, ¿no? Y, como te decía, también a la par estamos creando una herramienta para nuestros clientes actuales tener facilidades para tener acceso al tema de salud, así como también crear un nuevo producto, bueno, vinculado con algunas casas de análisis para que puedan tener acceso más fácil mediante un crédito a algún tema médico. Muy bien. Oye, Dante, pues, súper interesante lo que me dices. Creo que son una opción interesante para aquellas personas que tengan necesidad de pedir un préstamo. Tú eres director comercial ahí en Credifiel. ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, pues, que estamos a la orden para poder adecuarnos a cualquier necesidad que se genere. La verdad es que sí somos una muy buena opción y, obviamente, esto pasa y hay que echar para adelante todo. Muy bien. Pues, un gustazo, Dante. Espero conocerte en persona próximamente. Que tengas muy buena tarde. Gracias por la entrevista. Igualmente, muchas gracias, Miguel. Que tengas buenas tardes para ti, para todo, todo y para ti. Hasta luego. Amigos, pues, ustedes lo escucharon. Esta es una opción más para todos aquellos que quieran un préstamo. Y vamos a la siguiente entrevista. Y vamos a la próxima. ¡Gracias!